Con escombros en las calles, neumáticos incendiados y la presencia policial desde tempranas horas de la mañana, transcurrió el llamado a paro bolgario convocado por 24 horas en el sector Los Espínolas de esta ciudad, exigiendo a las autoridades solución a las problemáticas existentes en el sector. Que da vergüenza que en una tercera capital del país, todavía la inmensa mayoría de los pobladores de esta zona no tengan agua potable. Que no exista un circuito de 24 horas luz para toda esta comunidad que también pagan sus impuestos. De que no se hagan aceras con tenes, puentes que se están exigiendo y reparaciones de escuelas. Advierten a las autoridades, continuarán las movilizaciones, hasta tanto no se le dé solución a las demandas. Anunciaron para el próximo 24 de abril, una huelga amplia en tiempo y espacio. En virtud de que las autoridades locales no han dado respuesta a ninguna de las demandas, ha decidido el día 24 de abril convocar una huelga municipal. Esta huelga, son el preludio de esa gran huelga municipal que puede extenderse en tiempo, porque puede ser convocada de 24 horas y extenderse a 48 y 72. Y en espacio, porque es convocada en Macorilla, estamos haciendo los contactos con la gente de Salcedo, Donagua, Cotuí, para que también puedan acudir a este llamado. Para NTN, Joan Cordero.